¡Hola, Acuario! Hoy es sábado 27 de enero de 2018 y felizmente los problemas se superan. Debes tener calma, ya que todo se resolverá adecuadamente. En el amor hay una maravillosa reconciliación y un regreso en ciernes. Con el efluvio positivo de mercurio, asociado a la comunicación, este sábado se convierte en un fin de semana divertido y muy variado para ti. Tu personalidad intuitiva y empática, tu manera de ser tan generosa y afable, dispuesto siempre a ayudar a todo el mundo, se manifestará de una manera expédita en estos momentos, atrayendo a tu lado a quienes realmente merecen la pena y merecen estar contigo y compartir tu vida y destino. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud pon a funcionar la parte dinámica de tu signo acuariano, que a veces la relegas a un segundo plano. Estás en una etapa de fortalecimiento y energía vital y con una actitud positiva superarás obstáculos y te sentirás en la cima de tus potencialidades. Además descubrirás grandes cualidades que quizás antes no sabías que tenías, como a lo mejor que te apetezca practicar algún deporte nuevo o moverte de una manera distinta o incluso cambiar de gustos alimenticios, sea del modo que sea estás en una etapa de descubrimiento personal. En el trabajo vas a lograr mucho si aprovechas de manera adecuada tus posibilidades de empleo y te concentras desde bien temprano en lo que piensas realmente realizar durante la próxima semana laboral. Aprovecha este fin de semana para poner orden en tus asuntos personales y organizarte de una forma efectiva y concreta. Organización acuario es la clave. Y ahora en el amor, con el impacto de Mercurio, que como hemos dicho es el planeta de las comunicaciones, tu vida amorosa recibe ese impulso que necesitabas para comunicar tus sentimientos. Vas a expresarte de una manera segura y libre con los demás, especialmente con quien es tan importante para ti. Si estás en la búsqueda de una relación estable y todavía no tienes pareja, este es el momento esperado desde hace tanto tiempo. Propon y dispon es la clave. Hasta mañana, acuario. Disfruta de tu día.